En una estrecha votación de 57 votos a favor y 56 en contra, fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de subsidio al transporte público. La moción comprende una entrega de 420 millones de dólares anuales para el Transantiago y otros 270 millones en dicha divisa para regiones. Autoridades regionales y gremios microbuseros estaban expectantes ante la votación. Mientras que el intendente de Tarapacá, Pablo Valenzuela, respaldó la iniciativa de gobierno, la diputada independiente Marta Isasi ratificó su oposición al votar en contra del proyecto. Un 100% de adhesión tuvo el paro de advertencia de los consultorios en Iquique y Alto Hospicio. La movilización fue convocada por funcionarios de salud municipalizada de todo el país, agrupados en Confusán, con motivo de reivindicaciones laborales del sector. El paro partió a las 8 horas de hoy, miércoles 13, y se extenderá por 24 horas. Más de 2.000 familias resultaron afectadas en la provincia de Iquique por la llovizna registrada en la tarde del lunes, según indicó el director de la Oficina Regional de Emergencias, Oremi, Luigi Choca. Según datos del organismo, en Iquique fueron 750 las familias afectadas, mientras que en Alto Hospicio llegaron a 1.250. Asimismo, no se registraron damnificados. Diversas reacciones en el mundo político generó la transmisión del programa réplica de Canal 13 en que participaron los cuatro candidatos a alcalde por la comuna de Iquique. Mientras que en el oficialismo valoraron la participación de su abanderada Patricia Pérez, todos los sectores coincidieron en que faltó debate sobre las propuestas de cada candidato. Por eso le pregunto, ¿qué puede esperar?